Para la liga Dedicado para la Dedicado para la jeva Dedicado para la liga Consciente que he cometido el horror Consciente que te he hecho mucho daño Consciente que soy toco Pero soy adicto a tu rostro Que en esta historia el mal no he sido yo Y eso lo recono Perdona si te matas de alguna vez Te amo y te necesito Tú eres mi dueña Y yo soy tu dueño Leña de ti ama Con este sueño Te pido que me perdones Si no quieres tienes tus razones Te pido que te he hecho mucho daño Y tienes miedo que ser otro enano Yo te aseguro que esta vez será diferente Que ya no soy el mismo de siempre No me preocupa y duerme tranquila En un minuto yo te saco de mi mente Perdona si te perdona si te matas de alguna vez Te amo y te necesito Necesito que tú eres mi dueña Y yo soy tu dueño Y yo soy tu dueña de ti ama Y yo soy tu dueño Y yo soy tu dueño Y yo soy tu dueño Consciente que te he hecho mucho daño Consciente que soy tu cojo Pero soy adicto a tu lucho Que en esta historia el mal no he sido yo Y eso lo recono Por eso perdona Sin temar Gracias a tu grave Que amor te necesito Porque es buena y dueña Y yo soy tu dueño Dueña de mi alma Mujer de mi sueño Cogí el lápiz y la libreta Porque me llenaron la copa Y tuve que venir a casa de Rompernota La Jura Champion Records Necro Prieto Por lo parte de respeto Por los copiadores Con mucha lírica Demasiada lírica Vaya a coger lírica Pasa por el caos Para regalarte lírica Lirica Don Dago Ortiz Don Dago Ortiz Chocolata Yo Bani Directamente dedicado a ti mami No coja lucha con esa bandolera Que esa bandolera la coge cualquiera Esto es pa' ti Ahorita tengo la pira Vaya a coger lírica Vaya a mí y la 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 Chocolata En memoria a Elvis Manuel Payanira Ahorita tengo la pira